No me dejas Mi violencia despierta, ser digital Me vapura y alegra a un animal Me mastica y me venta, siento brillar Subvergida en la tierra, a niñar Es tu vida y me hace mal Un encanto racional Un cartel de libertad Una forma de animar Un destino laboral No puedo verlo No me dejas No tengo tu cabeza, no sé pensar Ya no quiero tu lengua ser liberal Te contiene y encierra, sé que esperas Mi aceite de gallina natural Un jardín de libertad Una cuenta para ahorrar Un disparo en la nuca Una forma de aliar Un destino laboral No puedo verlo Un alambre de sol Me ator, arde y se esconde Y me lleva de mí Esta sombra y tan al borde Arriba, destruida y me hace mal Un encanto racional Un cartel de libertad Una forma de animar Un destino laboral No puedo verlo No me dejas No tengo tu cabeza, no sé pensar Ya no quiero tu lengua, un animal ¡Gracias!